Nacimiento, uno tan feliz, es maravilloso, se parece al papá, ¿quién sabe si se parece o no se parece? Lleva un día en la cera. Yo recuerdo mi hija, 3 kilos 8, 80, 51 centímetros, ya tiene 20 años, todavía lo recuerdo. Y uno, ¿qué importaba que tenía 51 centímetros? Y si hubieran sido 50, 49, y si hubieran traído 600, 700, 800, está lo mismo. Pero estás tan feliz, que uno cuenta hasta los detalles. Eso es evangelizar. Y estoy tan feliz de que Jesús está en mi corazón, que no me puedo quedarme acá. Por eso convivencia nuestra misión de poder anunciar, nuestra misión es poder evangelizar, nuestra misión es poder decirle a este país que ha estado desencantado, desencantado y una esperanza. Esa esperanza se llama Jesús de la Salud. Lo que no nos puede pasar nunca, como iglesia, como renovación, es quedarnos instalados, instalados, en un salón barroquial. Cuando una comunidad se queda instalada, cuando una comunidad barroquial se queda instalada en su barroquial, le puso fecha de defección a su comunidad. Usted le puso la lámpara, porque simplemente cosa que va a ser un tiempo y los hermanos vayan desapareciendo y eso se acaba. Pero es ignacio en nosotros. Entonces, cuando empezamos a pensar, y la última es el crecimiento en santidad. Y mi compadre y gran amigo, mi padre Enrico Paso, en Viña del Mar, él siempre nos dice que ser santo es hacer bien lo que Dios te ha llamado a ser y con alegría. Transmitir la vida. Entonces, cuando empezamos a hablar de la alabanza, del poder de la alabanza, y decíamos, bueno, ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? La alabanza es honrar, es dar gloria, es estar alegre. ¿Por qué? Bueno, por algo maravilloso que ha hecho aquí en Tualaba. Entonces, si nosotros empezáramos a preguntarnos, bueno, entonces yo, ¿por qué alabo? ¿Por qué alabo a Dios? Lo alabo por tres cosas. Ponga cuidado, tres cosas, alabo a Dios. Alabo a Dios por lo que Dios es. Alabo a Dios por lo que Dios hace. Alabo a Dios por lo que Dios hace en mí. Es decir, ¿por qué alabo a Dios? Por lo que Dios es. ¿Y quién es? No es todo, es el creador. ¿Qué es Dios? Amor. Es el alabanza. Es misericordia. Es misericordia. Es misericordia. Es amor. Es el que hace nuevo a todas las cosas. Es el que lo transforma todo. Es el que todo lo puede. Es el que puede cambiar el curso en los acontecimientos. Es el que no va a permitir que esta iglesia chilena sucumba. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que no va a permitir nunca que usted sea tentado por sobre sus fuerzas. Porque es una promesa de Dios. Está en 1 Corintios 10, versículo 13. Fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado por sobre tus fuerzas. Antes viene la tentación que dará la fuerza para sostenerte. Es decir, alabamos Dios. ¿Por qué? Porque Dios es. Dios es esto y muchas cosas más. Dios es maravilla. Es amor. Lo es todo. Es el que transforma. El que crea. El que sana. El que restaura. El que puede levantar. Es el Todopoderoso. ¿Cómo? Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Entonces dijimos que alabamos a Dios por lo que Dios es. Por lo que Dios hace. ¿Qué hace? Todo. Ya dijimos lo que Dios es. ¿Y qué es lo que ha hecho? Todo. Todo. ¿Y qué es lo que ha hecho en su comunidad? Maravillas. Maravillas. Ha hecho maravilla la comunidad. ¿Usted podría reconocer algunas cosas? Gracias. ¿Usted podría reconocer algunas cosas de las que Dios haya hecho de aquí en su comunidad? ¿Mi hermana es un milagro de Dios? ¿Usted es un milagro de los nueve años hermano? ¿Después de los nueve años? Bendito sea Dios. ¿Y uno puede reconocer entonces que Dios obra en medio de la comunidad? Entonces, yo alabo a Dios por lo que Dios es. ¿Qué es? Hace. Sana. Restaura. Por lo que Dios hace. ¿Qué es lo que hace? Sanó a nuestra hermana. Restauró a nuestra hermana. Ha ido cambiando el corazón de aquellos que están aquí. ¿O no? Sí. ¿Qué otra cosa podría reconocer que Dios haya hecho en su comunidad? En su parroquia. Poder hacer esto los días jueves aquí en el centro. En el formato. Con las puertas mayores. En el formato. Fíjese que algunas cosas que pueden ser a veces triviales. Por triviales se olvidan. ¿Por qué uno no las dice, no las recuerda? Qué bonito es recordar. Recordar es volver a vivir. Siempre y cuando uno me quede pegado en el pasado. Entonces, alabamos a Dios por lo que Dios es. Por lo que Dios hace. Y por lo que Dios hace en mí. Hace en mí. Entonces, ahora sigue la pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué quiere decir algo breve? ¿Qué ha hecho Dios en ti? Venga. ¿Cómo? ¿Era rencorosa? ¿Y ahora? ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Alegre y feliz? Que es lo que decía mi hermano por allá. La alabanza provoca gozo. Provoca felicidad. Provoca alegría. Por lo tanto, cuando uno viene a una reunión de alabanza. Cuando uno viene a alabar a Dios en el medio de la comunidad. ¿Cómo sabes? Feliz. Debo salir feliz. Por lo tanto, cuando de repente sucede, sucede, que si no ha sucedido, en algún momento, llegara a suceder algún problema. Mire, uno, los problemas los tiene que situar en ese lugar. Simplemente es un problema y eso se arregla. Pero no quedarse amarrado ni pegado. Porque nuestra comunidad, cuando uno viene a la Eucaristía, viene aquí a alabar a Dios. A encontrarse con Dios. Cambió el rencor por paz. Alabamos a Dios por lo que Dios hace. ¿Qué más ha hecho? ¿Usted tiene que decir algo? Allá para allá también. Yo era anticatólica. Anticatólica. ¡Abiércate! ¡Fuerte! ¡Échale guapo! Era anticatólica y ahora estoy aquí. Alabar al Señor. Y me sirvo en el principio de desear y ya no está sin la cobalidad. Entonces, y el cambio fue maravilloso con el mío. El Señor va a estar presente en mi vida por siempre y en la Iglesia Católica. ajá, gloria a Dios gracias Señor ¿y hay que decirles? a mi me impresionante no solo el Cristo nos hace libres eso es lo que son libres de la cultura libres de las mejores libres de enfermedades o sea, él es el único que puede hacer la que vivía en la vida amén lo que dice mi hermana incluso está escrito en el capítulo 5 en el versículo 1 dice San Pablo para ser libres nos libertó Jesús no para ser esclavos para ser libres por lo tanto cuando usted viene a la comunidad cuando usted viene a amar a Dios viene a gozarse a encontrarse ¿por qué? porque él hace nuevas todas las cosas porque él hace nuevas las cosas de mis hermanos porque él hace nuevas las cosas de mí también el otro día compartíamos con otros hermanos y le preguntaba a uno sobre las cosas el poder de Dios ¿usted cree que si mi hermana ora con usted algo pasa? ¿sí? ¿y tú crees que si tú oras algo pasa? también ¿cierto? hay que tener esa certeza porque a veces uno está seguro de que Dios obra en la comunidad de que Dios obra en la comunidad si oro por mi hermana Dios obra y si usted ora por un hijo por un papá si usted ora por un ser querido Dios obra claro que sí claro que sí y si todos juntos oramos para cambiar el corazón de Chile eso puede pasar claro que sí entonces ¿qué esperamos? Chile va a cambiar solo cuando juntos clamemos a Dios cuando todos juntos clamemos en una oración de clamor clamor es pedirle a Dios como papá señor ven y transforma el corazón de este pueblo miren hay una historia que sucedió que nos ilustra que nos ilustra nada más si tiene en su Biblia lo impito que pueda abrirla en los hechos en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 versículo 22 en adelante hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 22 en adelante esta es una historia como la que podría pasar en cualquier lugar de distintas formas pero podría suceder estaba predicando Pablo y Silas estaban predicando en el lugar y dice así la gente se reunió contra ellos y los magistrados ordenaron que los desnudaran que los azotaran después de una buena paliza los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado recibido el encargo los metió en el último calabozo y los sujetó y les sujetó los pies al cero a medianoche a medianoche Pablo y Silas recitaban un himno a Dios mientras los demás presos se escuchaban de repente sobrevino un terremoto que se acudió al ocimiento de la prisión en ese instante se abrieron las puertas y se les soltaron las cadenas a los prisioneros el carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas empuñó la espada para matarse creyendo que se habían escapado los precios pero Pablo le gritó muy fuerte no te hagas daño estamos todos el carcelero pidió una torcha temblando corrió adentro y se echó a los pies de Pablo en las silas los sacó afuera y les dijo señores que tengo que hacer para salvar ellas le dijeron cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia que hermoso texto para hablar de la damal recopilé pero de cosas Pablo y Silas Pablo y Silas estaban ¿quién? estaban evangelizando estaban predicando y la gente y algunos de los que estaban ahí obviamente estaban de acuerdo con ellos no eran cristianos ¿qué hicieron con ellos? los los tomaron detenidos pero los azotaron dicen que los desnudaron o sea cuando te desnudan te desmojan te denigran ¿qué más? los metieron presos los metieron en el último cadabozo y en el cadabozo no solamente estaban presos sino que dentro del cadabozo estaban que no debe ser algo agradable entonces miren lo que pasó con ellos es decir por estar evangelizando el nombre del Señor estaban con gozo con alegría venían de la Santa Cena venían de lo que les pía con los apóstoles con los demás y compartían la palabra y salían a mencionar y la gente se convertía pero un día un día estos pavos finas fueron agarrados fueron azotados fueron desnudados fueron tomados presos fueron engrillados y dicen que ellos esa noche ¿qué hicieron? cantaron imos eso parece ilógico para el mundo no parece ilógico pero la alabanza ¿qué es lo que hicieron ellos? entonaron imos ¿qué es entonar imos a Dios? alabanzas le cantaron oraron alababan a Dios por las grandezas por lo mismo que decían decían por lo que Dios es por lo que Dios hace por lo que Dios hace en mí es decir yo alabo solamente cuando las cosas están bien sino que también estamos llamados a la larga cuando las cosas no caminan bien cuando de pronto hay problemas en casa cuando de pronto hay problemas en el trabajo cuando la salud no funciona mucho cuando me cuesta tener unidad con los seres queridos cuando también tengo problemas cuando también tengo una situación financiera y empleo cuando me cuesta llevar el pan a la casa